El Museo del Ferrocarril El Museo del Ferrocarril ¿Nos puedes platicar en qué fechas empezaste tu primer deseo por esta historieta? Fíjate que yo desde que me llegó de niño a los 5 o 6 años la empecé a querer tener Pero después ya que crecí como adolescente empecé yo a tratar de comprarla Y compraba recorriendo todos los mercados, todos los pueblos que había en San Luis Potosí Porque luego se atrasaban los números o algo sucedía Pero la idea era tenerlos siempre de manera completa Hay 100 números extraviados, una caja con 100 números extraviados De estos 800 que hemos juntado Pero la idea era como conocer la cultura de que se fue perdiendo O sea, creo que en los 90 llegaron los cómics, el manga se popularizó La historieta mexicana se fue perdiendo o se fue transversando otro tipo de cosas Y de pronto me pasaba que leyendo y releyendo Los Calimanes me encontré con mucha nostalgia Y creo que la gente que ha venido encuentra una nostalgia que se vuelve muy hermosa O sea, gente de todos los tratos sociales que también eso me mueve mucho Que se emociona bastante viendo estas historietas Que para mí se volvió una cosa común y corriente tenerlas Pero que están guardadas en un baúl Y de pronto al sacarlas ha sido verdaderamente emotivo y emocionante ¿Cómo era? Fíjate que yo empezaba la caminata, yo soy oyendo de la colina Satélite Y empezaba la caminata desde los puestos que estaban en la calzada Los puestos de Doña Margarita que está ahí por el centro de las artes Hay un puesto que está la señora Vendo solo periódicos ahora, pero en ese entonces tenía un puesto bastante grande Después me iba a la Merced Y me acuerdo mucho de Chava, Chava que aceptó la invitación de estar aquí Que es el puesto que está aquí por el pasaje que llega al Teatro de la Paz en la Alameda Y era un puesto bastante grande Me acuerdo también muchísimo aquí en la Escuela Jesús García Corona Aquí en la esquina también, contra la esquina casi de este museo Donde había el puesto quizás más grande Y curiosamente él es el papá de muchísimos de los que venden actualmente revistas La verdad es que para mí siempre me provocaba muchísima ansiedad O sea, el hecho de llegar y tener revistas Yo coleccioné muchísimo tipo de revistas, tengo bastantes de otras cosas Pero Calimán era la que primordialmente siempre buscaba Y me emocionaba mucho las portadas O sea, las portadas tan coloridas, las mujeres de las portadas de Calimán me fascinaban Por supuesto Calimán, sus frases El serené y paciencia El no hay, el enemigo del hombre es el miedo Quien domina la mente lo domina todo Ese tipo de frases me mataban Y bueno, me encantaba también saber Que era una revista que se vendía muchísimo O sea, que se podía agotar Entonces había que llegar justamente ya sea los sábados Y después los miércoles A comprarlos a primera hora Porque sí se agotaban, efectivamente se agotaban A mí Calimán, la primera noción que tengo es cuando mi papá la llevaba Mi papá me la canjeaba por un refresco barrilito de limón Y porque le volviera sus zapatos Entonces, si yo hacía eso Mi Calimán llegaría al día siguiente Él se iba a trabajar siempre en las noches En el taxi 128 Y entonces siempre yo que salía con él Era ver si estaba el Calimán en el taxi Yo lo acompañaba a tomar el camión Allá en lo que era el Deportivo de la Satélite Allá había unos campos grandes donde estaba el camión Y entonces yo me acuerdo que siempre gritaba En un grito de batalla que yo tenía con él yo muy niño Cuando él subía al camión Y veía que el camión se iba Yo siempre gritaba algo así como Que Dios te bendiga, que Dios te socorra Y me traes mi Calimán Y se volvió un grito que mucha gente ahí ubicaba Decía, es que es el niño que siempre anda gritando por el Calimán Es lo que me cuentan, lo que yo me acuerdo Y la verdad es que siempre Los recorridos llegaban hasta el pasaje Hidalgo Se iban hasta la calle allá del mercado Hacia el mercado Revolución No, era el mercado República Y el mercado de septiembre Quedan como el trecho que yo me echaba Para encontrar estas revistas ¿Y qué pasó con Calimán? ¿Cómo vive todavía la gente? ¿Qué pasó con él? Yo creo que Calimán nos quedó debiendo Calimán se acabó inesperadamente en 1991 26 años después de que inició su aventura en los puestos de revistas La última historia fue terror bajo tierra Se quedó incompleta, no supimos qué pasó Y de pronto, por la misma crisis de la historieta Y del cómic, desapareció Lo intentaron resucitar O sea, intentaron revivir la historieta La segunda vez en el 97 de los seis años También igual se acabó Salieron los calilibros Un intento de hacerlos todo en un solo libro Salieron tres números de 32 Igual dejó incompleta Salió el Calimán a colores 119 números De un Calimán grande Terminó una cosa chiquitita, bastante espantosa Se acabó Y finalmente en 2006 Hicieron el último intento con Calimán Y duró 10 números Siendo quincenal Argumento espantoso Buena portada Interiores terribles Y Calimán ahí quedó Dos películas del 72 Y de 1976 Y digamos que sí Nos quedó viendo siempre Dónde quedó Calimán Creo que es la pregunta que muchos nos decimos ¿Dónde quedó Calimán? ¿A dónde se fue? Y yo creo que estos 50 años Nos dan como el pretexto Para mí al menos lo es Para no solamente hablar de Calimán Sino hablar de las historias de las personas Aquí la intención es que Calimán Cuando uno Cuando la gente las ve Se emociona Y de pronto cuentan cosas De barrio De comunidad Que Calimán y una historieta mexicana Es el pretexto para hablar de nosotros Creo que es para mí lo más maravilloso De hacer este proyecto Más allá de un simple hecho De hablar de uno O de hablar de una historieta Sino que todos hablemos de nosotros Gracias México necesita de Calimán ¿Por qué si regresa? ¿Por qué México lo necesitaría? Yo no sé si México necesite un Calimán O necesite superhéroes Lo que sí creo es que México necesita Recobrar como cierta identidad Para creer en nosotros Creo que es un país Que hemos estado muy lastimados Tenemos villanos terribles Terribles en la política mexicana Tenemos nuestros héroes Que son la antítesis de lo que debía ser O sea, que los narcos Se vuelvan a nuestros héroes Creo que es una cosa paradójica Terrible Donde finalmente dices Necesitamos Calimanes Pues necesitamos gente Que realmente se entregue Que luche Que defienda lo que cree Y creo que eso es lo terrible de esto Insisto Estamos rodeados de villanos Pero los villanos son muchas veces Nuestra realidad política Muchos empresarios Que no hacen bien su chamba Nosotros como ciudadanos Que todavía nos estamos engañando Con muchas cosas Más que regrese Calimán Es que regrese nuestra convicción Como ciudadanos Nuestro activismo Para luchar por un México diferente Para que no nos coman Tantos villanos Que tenemos alrededor Y sí, bueno Como no queriendo Sí que regresen Las aventuras de Calimán Creo que también ayuda Y es ver un mundo diferente también Con esa magia Y esa inocencia Que pues de pronto Sí hace falta Oye, ¿y cuál era Tu personaje favorito De todos? Para mí, sin duda El villanazo fue karma Porque fue el primero Digamos, el primero Que me tocó cuando niño O sea, estoy enseñando esta Esta versión Es de 1980 80, yo tenía 8 años O sea, yo estaba comprando Con karma Conociendo a Calimán Entonces, bueno ¿Quién es Calimán? De pronto hace rato Me preguntabas Bueno, Calimán Se dice Salga una edición especial Con una especie de cal libro Que Calimán Es un personaje Netamente creado en México 100% mexicano Está creado por Rafael Navarro Y Modesto Vásquez Siempre una adaptación De Víctor Fox Siempre se manejó así Pero ellos Se les ocurre este personaje Que es un personaje hindú Nace en la India Hijo de Reyes Digamos, desde bebé Robado, secuestrado Por su tío Enviado a una especie de río Como el Moisés clásico Encontrado por una familia humilde Y ahí empieza este camino De tratar él De entender quién es Un tipo que se vuelve Un maleante de niño De adolescente Hasta que después Se vuelve Lo que seguía Sí, porque caen Con unos monjes Unos monjes budistas Lo rescatan Cuando él está agonizando El típico de a los 18 años Cuando se pierde en el monte Se lo llevan Y durante dos años Se prepara Y es cuando Él se va a convertir En esta idea De un hombre Que conoce Todos los tipos De artes marciales Conoce todo el tipo De manejo de la mente Telequinesis Tiene un acto Que es muy famoso En el que es el actus mortis Se hace pasar por muertos Depende de sus signos vitales Y la gente que lo ubicaba Está totalmente muerto Podría también hacer La transportación Psicosensorial Salirse De su cuerpo Inerte Y ir a lugares lejanos Durante un determinado tiempo Porque si no podía Tener un derrame cerebral Tenía que volver rápido Entonces Eso aprende en este monasterio Se enamora Le matan a la novia Típico Y cuando sale del monasterio Se convierte En lo que va a ser El famoso Calimán Cali Por la diosa Cali Que es de él A quien le sigue La diosa Calimán Pues Calimán De ahí empiezan Las aventuras Y estas aventuras Empiezan a darse Por distintas partes Del mundo En todo el mundo Llega En todos Están las momias De Machu Picchu Está el conde Bartó En Inglaterra Los profanadores De tumbas En Egipto En un sueño mítico Se va a combatir a Zeus Y no puede salir De ese sueño Regresa al monasterio A hablar sobre A enfrentarse Al mismo karma Entonces te digo La variedad De criminales Era muy vasta Y eso es un poco Lo que era Calimán Con imágenes De Javier Márquez Reportando Estefania Ortiz Gracias 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 Gracias.